Yo soy vecino de acá del Carmen, vivo en el barrio centro, y sí, están desmantelando todo, están sacando todas las cosas, han sacado superiores, han llevado las ambulancias, han empezado a restringir en toda la atención de los aparatos, la aparatología que había en el hospital, la parte de la fila, la parte, yo tenía entendido que había un ecógrafo también, la parte de la maternidad, también están desmantelando, han sacado gente, han desafectado personal, no dan las farmacias, ya no dan remedio, totalmente un descuido total, total, en el hospital de Carmen, prácticamente parece una sala de primeros auxilios. El director del hospital prácticamente está pintado, no ha hecho nada. ¿Qué hospital es? El hospital nuestro, señor Carmen. ¿Usted intentó, usted se acercó al hospital? A 25 kilómetros de acá, de la capital. ¿Usted se acercó al hospital, señor? Sí, 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 yo he ido al hospital, hemos ido a las manifestaciones, hemos hecho, se ha hecho en la plaza, el director no ha sabido de explicaciones qué es lo que está pasando, han desafectado totalmente todo. Así que estamos, pero peor que una sala de primeros auxilios, y este es la ciudad del Carmen, es la cabecera del departamento. Sí, y bueno, ya que tenemos, a ver, y nos quieren mandar todo al hospital de Alto Comedero, yo no sé qué es lo que están pretendiendo. No hay ninguna explicación en el ingreso del hospital, señor, ¿hay alguna explicación, algún papel donde figure el por qué se está llevando adelante estos cambios, incluso la misma reducción del personal, ¿se puede avisorar algo en las afueras del nosocomio? Sí, se puede avisar, la explicación que ha dado el director al pueblo, en general, ahí en la plaza del Carmen, dice que le han quitado el presupuesto, que el ministro de salud se ha quitado el presupuesto, que han achicado el presupuesto y no hay plata. Han venido los del SAMI y se han llevado las ambulancias, así que no tenemos ambulancias, no tenemos nada, prácticamente, y ya no se hacía nada en el hospital, prácticamente, porque si había que hacer un yeso, lo mandan a Cujuy. A Pablo Soria, todo mandan a Pablo Soria. Es impresionante, o sea, no... ¿Desde hace cuánto tiempo vienen registrando esto? Y esto ya se venía registrando hace como un año, y ahora ya ha enterado, ha enterado, totalmente. Después que se perdieron las elecciones, acá el gobierno de la provincia, perdieron las elecciones para presidente, ahí se empezó a recortar todo. Empezaron a recortar todo, han recortado nacional, han recortado los insumos, han recortado las ambulancias, o sea, totalmente un descuido total, total, total. Y bueno, nosotros también le echamos la culpa al director, porque el director ha sido puesto en este gobierno de Morales, y es un dentista, no es un médico, es dentista. Yo no sé cómo hace para poner un dentista de dentista. ¿Cómo se llama el director? Es todo político. Es César Campos. Actualmente las personas que van al hospital, ¿qué servicio pueden utilizar o a qué pueden acceder quienes van al oso cómic? Hay una buena curación, ahí ya, se toman la presión, como las horas de primer auxilio. ¿No se están haciendo internaciones? Internaciones no, internaciones han sacado todo, han sacado las internaciones, han sacado todo. Antes había maternidad, no estaba funcionando la maternidad, directamente lo derivan a Jujuy. Ya ni ambulancia hay para derivar a Jujuy, se tienen que ir en remis la gente.